Cada mañana despierta un nuevo mundo de información, de buenos consejos y buena energía, con las Mañanas de América. Desde las 5, Federico, Verónica y el más grande despliegue de reporteros y corresponsales en todo el Perú y el mundo, te informan desde el lugar que hace noticia. Primera edición. Y para que también estés al día de todo lo que pasa en la farándula, América Espectáculos, al incomparable estilo de Rebeca. A las 9 y 30, Ethel y todo su divertido equipo hacen tus mañanas súper alegres y productivas. América Hoy. E inmediatamente después, vuelve la traviesa Rebeca con más chismes y primicias en Más Espectáculos. Información, alegría, buena energía. De lunes a viernes, inicia un buen día desde las 5 con las Mañanas de América.